Hola que tal amigos bienvenidos a otro nuevo video de este canal bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos pues vamos a comenzar con el video y si vamos a hablar de otro personaje vamos a continuar con la guia de personajes que tenemos mucho que hacer Así que pues tenemos que acabar de todos eh, tenemos que acabar de todos, quizás repitamos algunos de los antiguos porque hay antiguas guias que hice Pero bueno, quizás, más que todo me estoy enfocando en los que no tienen guias y pues vamos a completar de una vez eso Pero bueno, para no alargar el video pues vamos a comenzar de una vez Muy bien chicos pues hoy vamos a hablar de Sharon, una waifu super super linda y que a todos nos va a caer Muy bien porque a ver, esta waifu es de esas tipas, de esas señoritas que se quedan dormidas en cualquier parte eh Están pasando clases, se duermen, están sentadas, se duermen Si, tiene una pereza enorme esta chica Y bueno, eso le ha metido en muchos problemitas pero aún así es muy hábil para el combate Pero bueno, como pueden ver esta es ella Sus skins pues tienen muchas, ya dije que esta waifu le cae bien a la mayoría porque no, quizás por sus habilidades, no lo sé Enseguida vamos a ver que habilidades tiene O pues quizás por, o no porque tenga un mecha personal, porque no tiene mecha personal Si no, esta waifu le cae bien a todos por su forma de ser Muy bien pues, como pueden ver tiene varias skins, no son muchas pero tampoco son pocas Tiene este skin de navidad, ojo que las skins de navidad se activan en navidad Tenemos una de que es de, de este evento especial También tenemos uno de, de este evento de verano que ya pasó Así que si no la desbloqueaste pues hay que esperar un año Y también tenemos esta pues que es de, de las olimpiadas eh Está bonita también Y también tenemos esta que está mucho más genial que todas Que es la de Halloween Que está muy bien porque tiene un gif animado y se ve genial Miren, está disfrazada de momia Si, de una momia Pero bueno, esas son todas las skins que tiene Y como pueden ver, entonces se ve muy bonita Yo, no sé la verdad A ver, le voy a poner este del vestidor Ya que es la que más me gusta por el momento Y bueno Ok, pues vamos a comenzar de una vez a conocer a Sharon Que es de la compañía OAT Ya saben que la compañía OAT es como una especie de institución Que tiene muchos, muchos alguien Mucha gente, mucho personal En los cuales también la doctora hoy está como Como alguien pues, una aliada eh Vamos a hablar de eso en otra Cuando lleguemos a la parte que nos toque hacer la historia de la doctora hoy Y ya veremos como va ella con esto, ¿no? Pero bueno, hora de como se nacieron Y dice Una chica muy perezosa Que tiene la frase Bueno, que siempre anda diciendo la frase Que es muy molesto O que molesto Ok, ya nos estamos dando cuenta de como es ella A pesar de su pereza Ella es capaz de ganar una batalla fácilmente Incluso, aunque nadie la ha visto Portarse de una manera seria Acerca de cualquier cosa Ella aún tiene Bueno, ella recientemente Aún sigue conservando su trabajo Como jefa de cuarteles Así que pues ya ven Esta señorita es muy avia en el combate Por más que se la vea por ahí Despreocupada Que no esté seria todo el tiempo Porque si, nadie la ve seria Anda siempre feliz Y también pues anda vagueando por ahí Pero bueno, a pesar de todo eso Es capaz de ganar un combate Y pues eso me impresiona mucho, ¿eh? Hay que cuidarnos de esta waifu Que puede que sea una waifu Que pues pueda meternos en problemas En cualquier momento Pero bueno Vamos a ver que personalidad tiene La personalidad que tiene esta waifu Es perezosa Y dice Tiene la cualidad de ser pasiva Y de tener un corazón muy brillante En el trabajo y la vida Gana SP a una manera muy lenta Sin embargo, cuando recibe daño O un piloto presente activa su lapas Y activa Pues gana mucho más rápido SP Bueno pues eso es lo que podemos decir De su personalidad Como pueden ver Es una personalidad súper interesante Y pues bueno Habrá que hacer Que suba más rápido de SP, ¿eh? Sí Bueno, pues entre sus atributos Podemos ver que el daño a rango Lo tiene elevadito 653 No está mal Es algo estándar Y el daño a melee Pues lo tiene en 600 A ver No hay mucha diferencia con el rango Con el daño a rango Así que son como 50 puntos casi A diferencia de otros pilotos Que pues cuando se dedican Cuando están enfocados En un En una especie de daño Como en a melee Pues Suele haber una gran cantidad De diferencia Casi como 100 puntos Y un poco más Aquí no Casi 50 puntos Lo que nos da a conocer Que puede esta waifu manejar Mechas a distancia O también Si es que puedes En algún otro caso Le puedes poner un mecha a melee Pues sí No hay mucha diferencia Y si tienes un mecha Que tenga de ambos tipos de ataque Como a melee Y a distancia Pues también le va a servir Mucho mejor Porque así va a poder disfrutar De hacer daño Con estos dos Tipos de ataque Que tiene Una defensa súper elevadita Más elevada Que el ataque a rango Incluso Tiene una defensa de 671 Esta waifu dura un poquito Es muy durita esta Va a durar en el combate Y unas de acción Un poco ya baja Baja mucho 578 No tiene muy buenas de acción Así que Para esto Si sería más recomendable Ponerle un mecha A distancia A distancia larga O a distancia media O a rango medio Como diríamos Así para que no sufra Mucho daño Pero bueno Esto es lo que podemos decir De sus atributos Ahora sí Pues nos toca conocer Sus habilidades Bueno pues chicos Como siempre Vamos a hablar De la habilidad activa Y luego de las tres pasivas Ya saben como va esto Y al final Ya saben La recomendación Comenzamos con la habilidad activa Que dice listless O también podemos decirle Indiferencia Vacía Todas las de cámara De balas Del enemigo Su SP Y también vacía El cooldown De sus habilidades Y también pues Reduce el ataque Y la velocidad De movimiento Del enemigo En un Por 4 segundos Ojo Esta habilidad activa Está súper importante Además esta habilidad activa Es de control Se lo puedes equipar Como copiloto O cualquiera De tus aliados Y bueno pues Va a ser una habilidad De control Vámonos con la primera pasiva Que sería Slow started Y es una habilidad De ataque Slow started Pues en español Se le traduciría Como comienzo lento Y dice Se activa 10 segundos Después de que Comienza el combate El ataque Que hagas Pues se va a aumentar Más un 50% Por 15 segundos Es una buena habilidad Pero a ver 10 segundos después Podemos estar muertos En todo ese tiempo A ver Vámonos con la siguiente pasiva Que sería Epidemic Lastness Que es una habilidad De defensa En español sería Pereza Epidémica Los enemigos Cercanos Van a tener Una reducción De ataque De un menos 30% Y también Vas a reducir Su SP Con el Con el pasar Del tiempo Ojo Esta habilidad Si que va a ser Muy útil Porque Vas a hacer Que cualquier enemigo Sufra un poco Vámonos con la última pasiva Que dice Enjoyment O En español Sería Encanto Dice La curación Es más Un 100% Ojo Que esta se va a curar De una vez Directo Va a ir curándose Y curándose Ya tiene curación Automática Bueno Como pueden ver Esas son las habilidades Y la verdad Que están Super interesantes Ninguna te pide Un mecha especial La verdad No te dice Que tengas un mecha Distancia Que tenga daño A melee Digo O daño A armamento principal Secundario Misiles Estas habilidades Pues están dirigidas Para cualquier Media que se lo pongas Están super interesantes La verdad Y bueno Como siempre Ahora comenzamos Con las recomendaciones Lo primero que voy a recomendar Es pues A ver Dependiendo Si quieres llevarla En equipo Para atacar A un enemigo Pues es mejor Empezar con el A la habilidad activa Listles Esta habilidad activa Es super importante Ya que Vas a vaciar Todas las Cámaras O sea Lo vas a dejar Al enemigo Sin hacer nada No va a tener Balas No va a tener SP O sea No va a cargar Definitivas Y tampoco va a poder Usar sus habilidades Porque todas Todas Las vas a resetear Y vas a hacer Que empiecen De nuevo Y también Vas a deducir El ataque Y la velocidad De movimiento Del enemigo O sea El enemigo Va a ser más lento No va a haber daño Y todo eso Así que Esta habilidad activa Si que sirve mucho Y pues Es recomendado Ya desde un inicio Que lo mejores Vámonos con la siguiente habilidad Que sería Pues la que Recomiendo mejorar Ahora sería Epidemic Lastness O Pereza Epidémica Ya que Cualquier enemigo Que esté cerca de ti Va a sufrir De dos cosas negativas Uno No va a tener daño O sea Se lo vas a deducir A un 30% Y eso A un 35% Que ya es mucho Si hace 100 de daño Pues va a ser solo 75 Y eso ya Ya es Quitar menos Y también vas a deducir El SP Que tenga estos enemigos Poco a poco Lo que significa Que no los vas a dejar Cargar SP Y esto pues Les va a afectar Y no van a poder usar Su definitiva Así que esta pasiva De Epidémica O Epidemia O Pereza Epidémica Es súper importante Vámonos con la siguiente pasiva Que recomiendo mejorar Sería Enjoyment Ya que con esto Vas a tener Efecto de curación Más un 100% Y esto pues Te va a ayudar mucho En el combate Esta pasiva Pues es Eterna Desde que comienzas El combate Hasta que terminas Así que pues Es por eso Que las recomiendo Y ahora Y ahora pues Por último La última habilidad Que es Recomiendo Mejorar Y que dejes Para el final Porque no va a ser A pesar de ser útil Pues tiene un defecto Este sería Slow Start Todo comienzo No es tan recomendable No es tan recomendable Además se activa 10 segundos Después En 10 segundos Como dije hace un momento Puedes estar muerto Ya No es muy recomendable Pero bueno chicos Esa es Lo que yo puedo Recomendar Como siempre digo Ustedes pueden Mejorar Las habilidades En el orden Que ustedes quieran No siempre sigan Mis consejos Pero bueno Si les parece genial El consejo que les doy Sobre habilidades Pues ya depende De ustedes Si las siguen o no Pues bueno Eso es lo que podemos Decir de ella Pero bueno chicos Como pueden ver Esta ha sido Sharon Que es una waifu Súper interesante La podemos equipar Con cualquier mecha Y eso pues Es genial Porque a veces Tenemos mechas Que no podemos usar Porque ciertos pilotos Piden habilidades Tienen habilidades especiales Solo para ciertos mechas Y eso pues a veces No es bueno Pero con Sharon No pasa eso La podemos equipar Con cualquier mecha Mejor como dije Hace un momento Si es a distancia O a distancia media Para que pues Hagan mucho mejor uso De sus habilidades Y pues bueno Estas habilidades Que tiene Son geniales Son habilidades de soporte Así que van a ayudar Mucho el equipo Y bueno Y así pues Va a ser mucho más útil Pero bueno Espero que les haya gustado El video Y como siempre digo Espero que les haya servido Para conocer A una nueva waifu Lamentablemente Esta waifu No tiene un mecha personal Si no yo hubiese hablado De ello Quizás en un futuro Si salga Y pues ya hablaremos De eso con ella Bueno chicos Pues como siempre No se olviden De darle un like Compártanlo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre Ayuda al video Bueno chicos Ahora si conmigo Nos vemos en otro video Chau 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 Gracias por ver el video.